Para ello contamos con José Ignacio Aranda como miembro del Patronato Municipal de Deportes. Empezamos por la categoría Benjamín, cuarto clasificado, Club Deportivo Villa de Espejo. Segundo clasificado, Escuela de Fútbol de Castro del Río. El tercer clasificado, Mufuba. El tercer clasificado, Club Deportivo Villa de Espejo. Gracias por ver el video. ¿Vo a enseñar la copa? ¿No es? ¿No es? ¿No es? ¿No es? ¿No es? ¿El clasificado, club deportivo, club? ¿Ese era nuestro? ¿Ese era nuestro? Sí, es nuestro. Está de ver para mí. Aja. ¿Ese sí lo cogeis todo, ¿eh? ¿Ese es Miguel? Sí. Chicos. ¿Qué haces aquí si no sale? ¿Se ha salido? ¿Se ha salido? ¿Se ha salido? ¿Se ha salido de fútbol de Castro del Río? ¡No! ¿Cuánto? ¡No! 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 Sergio, Sergio, echaros todos para atrás, por favor, Carlos, Carlos, echaros un poquito para atrás, ahí, seguidos para atrás, se puede echar bien, el dombo clasificado de escuela de fútbol, Mofuba de Montilla, campeón aleví, dombo con club de fútbol, Alejandro no sale, ay qué pena, está enfilchado.